El gobernador regional Nelson Chuy Mejía anunció la reunión que sostendrá junto a sus homólogos de todo el país, con el presidente de la República Martín Vizcarra, el premier César Villanueva y el gabinete ministerial en su conjunto. La invitación a la mesa de trabajo es para los días 16 y 17 de abril, donde se hará llegar las inquietudes y demandas que tiene cada región a fin de seguir avanzando en el desarrollo integral del Perú. Chuy Mejía sostuvo que incidirá en poner como punto de agenda el destrabe de los proyectos en el Ministerio de Economía y Finanzas, en aras de darle agilidad a los procesos en las inversiones públicas. Nos ha llegado una invitación para el día lunes y martes de la próxima semana, de la que viene es la hora que sigue, tenemos una reunión con todos los ministros y el presidente de la República y el premier. Los gobernadores regionales vamos a tener una reunión con ellos para hacerle llegar nuestras demandas, para hacerle llegar nuestras inquietudes y sobre todo también para tratar de agilizar los procesos, porque hay muchos candados, muchas trabas que han puesto el Ministerio de Economía. Entonces tenemos que tratar de ayudar a este gobierno, porque todos somos un solo equipo, los gobiernos regionales, locales y el gobierno nacional debemos trabajar de la mano, todos unidos, para lograr el objetivo, porque finalmente lo que se busca es el desarrollo integral.